Aquello que llamamos tipos o clases son algo que no creo que exista más allá de nuestra propia mente. Establecemos determinados parámetros, determinados límites, determinados hitos en todo para poder gestionar nuestra mente, nuestras ideas. Porque si no, nos sería muy difícil pensar, ya que al no tener puntos de referencia concretos, tendríamos que evaluar y contemplar todo un continuo de cosas que sería básicamente imposible. Porque ese continuo no tiene diferentes puntos, entonces no podríamos ni utilizar lenguaje, ni pensar sobre cosas determinadas de forma independiente, que nos resulta útil para hacer cosas que nos llevan a constantes equivocaciones y errores, pero sin lo cual no podríamos actuar. Entonces, yo puedo hablar de una camiseta, puedo hablar de un concepto, puedo hablar de la energía a nivel físico, o cuestiones de tipo químico, o de todo tipo. Puedo hablar de especies, por ejemplo, y clasificar y crear taxonomías basadas en límites que yo establezco, pero esos límites no existen. El universo es un continuo, no existen esas divisiones que creamos. Nosotros hablamos de Marte, Marte para ti es algo independiente. Marte en sí no es nada independiente. Quién pone los límites en la atmósfera de la Tierra, por ejemplo, o quién pone los límites en la biosfera, o quién pone los límites en el sistema solar, o quién pone los límites en una galaxia. O sea, somos nosotros quienes decimos, esto es una galaxia, y esto se ve limitado porque tiene determinada forma y determinadas características físicas, y entonces vamos a llamarlo de esta manera, aquí ponemos el límite. Ya bueno, pero es que ese es un criterio que utilizas tú, porque te viene bien para determinadas cosas, pero ¿por qué no utilizas el criterio de todo aquello que existe en X millones de años luz a la redonda de esto? Y entonces le llamamos no sé qué. ¿Y por qué hablamos de especies basándonos en determinadas características y no en otras? Porque estudiamos, por ejemplo, a los animales basándonos en si son vertebrados o invertebrados, o si son, pues dentro de los vertebrados, si son aves o mamíferos, etc. Y no los clasificamos según el tamaño, según el color, según la cantidad de pelo que tienen. Son taxonomías que serían igual de válidas. Y ocurre esto, que para que yo me pueda comunicar con los demás y para que mi vida cotidiana sea viable de alguna manera, yo tengo que llamarle a esto camiseta. No puedo hablar del todo y no puedo hablar de las ideas como un continuo y no establecer determinados hitos, puntos, límites, que me ayuden a crear vínculos entre diferentes ideas y conceptos, pero es una manera de simplificar para poder pensar. Pero no es que existan los tipos de cosas, las clases de cosas y los límites respecto a qué es cada cosa. O sea, si no hubiera humanos y si no hubiera otros organismos, otros animales que también tuvieran esa necesidad, que evidentemente es su caso también, en el caso de muchísimos animales, si no existiéramos, esos límites que nos inventamos no existirían. En el universo no hay nada así que, independientemente de los organismos, establezca límites aquí. Esto es el sistema solar, aquí esto es un planeta, aquí esto es no sé qué. Es un todo, es un todo. Los límites los tenemos que establecer nosotras para entender. Pero bueno, nada, nada, ni idea así de estas mías.